Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, aquí me encuentro muchas veces Ya me iban a tirar a la chingada, bueno, ¿por qué estoy en el motivo de estoy? Porque estoy triste muchas veces, me abandona el amor de mi vida por 3, 4 veces más No, fíjense que una de las cosas fue de que yo había comprado la moto Entonces, créanme que, digamos, no sirve de nada tener, digamos Dos motos, pues, entonces el día de hoy, pues, ahí sí que con el dolor de mi corazón Pues voy a vender mi motita, ahí está, el último vistazo de mi moto muchacha Entonces, voy a continuar un poquito, voy a mostrar cómo es San Pedro acá Para la mala que quiera ver, o los compañeros, los amigos, o los muchades, o los coches que quieran ver Pues, eso estoy haciendo ahorita acá, vendiendo mi moto, va Y pues, ahí hay, aquí es San Pedro, mira muchacha Bueno, continuamos un rato Bueno, entonces, me quedé a pie muchacha Sí, digamos, un poquito triste, va Porque, quiera que no, esa motilla me había acompañado a muchos lados Me duele venderla No es, digamos, algo que, que como se llama, que me, que me, digamos, alegre Meter mis cositas, pero, quiera que no, pues, eso me va a servir para, como se llama Para, para la otra moto Sí, la verdad que, ahí sí, de que para que se tienen dos, dos cosas es, es un uso innecesario Digamos, donde, es un uso innecesario Tener dos, dos motos, pues, porque no, no las utilizo Tal vez, si yo trabajara, digamos, con grupo Está bien Pero, no Trabajo en grupo Ya la moto, ah, otra de las cosas Ya la moto, ya la kilómetría, va Ya lleva los mil kilómetros Entonces Ya puedo yo, como se llama Echar dos personas en la moto Entonces, ya no hay ningún problema Para las personas que no Aquí está San Pedro, Zacatepeque Hasta aquí me vine a vender mi motita Ay, miren Vamos a echarnos un Regálenme un Tacos de estos de Una porción de tacos Y un ator de elote Aquí es lo Aquí es lo Lo típico de De San Pedro, muchas Venís a echarse así Como se llama su Ahí, ahí Ahí están preparando, miren, muchas No les digo que estoy grabando Porque después Ahí está el ator de elote Miren, muchachos El ator de elote De San Pedro, eh Ya los va a hacer para el examen No sé Delicioso Gracias Tostadas de aguacate, Tene Déjame una Puedo poner esto acá Porque 100% chapimbe Ator de elote Y Tacos Ator de elote Y tacos Ator de elote y tacos Aquí vienen Todas las personas Digamos, salen del trabajo Y vienen al parque Y se vienen a echar un Su taquito Mira, mucho rico, eh Bien, bien, bien Buenísimo Que ratos quería yo ver Atol de elote Rico Con como se hace el atol de elote Pues con elote Pero si hay Bueno no se si alguien será de De los Estados Unidos Caballera este video Aquí en San Pedro San Juan Zacatepeque San Lucas no Bueno aquí también se puede agarrar Uno para la antigua pero está San Pedro Después sigue San Juan Zacatepeque San Lucas Y está Santiago Ah San Raimundo Entonces yo el día de hoy Vine a vender mi moto y Vine desde Ciudad Quetzal para acá Aquí no hay moto táctil para usted Pero para irme a Ciudad Quetzal Es que mero burro yo vine a vender mi moto Y como iba a regresar Burro que soy Y aquí están los buses también Que te bajan Que agarran de regreso Bueno aquí tenés cuantos ¿Cuál es su nombre vos? Ya cenaste ya comiste ¿No quieres un tatolito? No Yo te lo voy a pagar ¿Ah? Va ¿A qué quieres? ¿A qué tonto de qué quieres? ¿A tonto de qué tienes señor? ¿A tonto de qué tienes? Un tonto blanco de elote y arroz con leche ¿A tonto de qué? ¿Ah? ¿Ah? ¿Aroz con chocolate? Señor regalemos uno de arroz con chocolate Solo arroz con leche y telote Arroz con leche y telote Arroz con leche y denme dos Bueno es que sabe que se me dio curiosidad Dame uno de esos Dame uno de esos Estos son aquí ¿Cómo se dan? Chupetes va ¿Cómo los preparan? ¿Después de estudiar? ¿Después de estudiar? Ah un bajo Tenga este Tenga este Yo les quité este Tenga Tenga este No hombre Siéntese ahí ¿Cuánto valen estos? ¿Cuántos tenés ahí? ¿Y ahí? ¿Cuántos serían entonces ahí? Mira muchachos Yo acabo de Bueno Para Para Dos de Dos de Dos de leche Tostadas Tostadas Va Y dos tostadas de guacamol Guacamol está bueno Va Entonces les voy a Poner un arreto Yo se los voy a Comprar todos Pero no me los puedo comer yo Va Entonces Vayan a regalarle A todos los niños Que están eso Yo se los voy a comprar Regalense a todos los niños Que están allá A todos Vayan a regalarlo Los voy a grabar Va Regáles Lo que Quiere usted ¿Quieren chupetillos? ¿Quieren ofrecerle a esa señora? No Para Don Coca Regalarlos ahí Es de regalado Yo se los estoy regalando Regalarlos ahí Gracias a los niños Así se ganan la vida Estos niños aquí Regalales a todos A todos los niños Dale cargo a mi comida Dale a ellos Regalárselos a ellos Si ellos no quieren Se los estamos regalando A los niños No Dale a los años Bueno Tocar directamente Digamos a todo el público Porque a todo el público No les gusta salir los videos Pero La cuestión es De regalarle Bueno La bendición Pues Tiene que ser compartida Y pues los niños Aquí Ellos Venden en el parquecito Sus Digamos Sus Entonces Esas cosas Ojalá que no me vayan A luchar tampoco Entonces Si Dios me bendigo Pues también Ellos Me ofrecieron Y todo Entonces Como se ama Le vamos a A regalar Sin que sales A cada uno Si Dios me bendice A mi mucha Porque no voy a bendecir A personas Que andan necesitadas En este caso En este caso Los niños Pues ya fueron A vender Todos Todos Sus Chupetillos Allá están Ni regalados Los quieren ¿Ves? 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 Hasta aquel ¿Ves? Hasta aquel Ve a regalarnos ¿Ves? Pobrecito Todos los aceptan No los aceptan Pero ahí están Chulos ¿Sabes cómo Se amalan Esos niños Muchachos? A ver si ya Terminaron Después les voy A contar La experiencia De cómo De cómo Digamos Se aceptaron Todos Sonova Entonces Ahorita que Terminen ellos Les vamos a dar La sorpresa Y nada Pues ahí sí De que Para que Ellos Digamos Compartir un poco A la bendición Muchachos Es cierto Yo he decidido Cambiar Pues si Hay mucha gente Necesitada No solo acá A ver si Vamos a la próxima